Nuevamente asistimos a un capítulo adicional del Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, metiéndose, interviniendo en temas que no son de la justicia, sino que son de definiciones políticas. ¿De qué estoy hablando? De la famosa coparticipación federal de impuestos, que seguramente se preguntarán de qué se trata, qué es. Bueno, de eso se trata nuestra columna del día de hoy. La coparticipación federal de impuestos es la manera que encontró este país, que encontró la Argentina ya por 1987, para repartir los recursos tributarios entre la Nación y las provincias de la manera más acorde a lo que cada uno pedía o necesitaba. Bien, somos un país federal, por ende las provincias también tienen potestad para recibir una parte de los recursos que se recaudan a nivel nacional. Esa coparticipación federal de impuestos, definida ya por la década de los 80, bueno, requiere nuevamente que se vuelvan a juntar las provincias, que se vuelvan a reunir con la Nación y definan un nuevo reparto. Bueno, lo que viene ocurriendo es que desde la intervención de Mauricio Macri, allá por el año 2016, hubo decisiones muy arbitrarias. Primero del presidente Macri, luego ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, definiendo qué porcentaje le corresponde a un distrito, en particular la ciudad de Buenos Aires, de manera arbitraria. Vamos a repasar de qué se trata esto para poder explicarlo más fácilmente. ¿Qué es la coparticipación? Se preguntarán ustedes. Yo dije, hay algunos impuestos, que si se fijan son los más importantes, que no va todo para la Nación, no es que se lo queda el Poder Ejecutivo Nacional. Se reparten, por ejemplo, el impuesto a las ganancias en un 100% se reparte, se reparte entre Nación y provincias. No es que la Nación no se queda con nada, la Nación agarra una parte y la otra parte la agarran las provincias. Pero el 100% significa que el 100% del impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable, es decir, repartible, distribuible. Esa es la forma de explicarlo. El IVA en un 89% se reparte. O sea, estamos hablando que el principal impuesto, los dos principales, que son el IVA y el impuesto a las ganancias, que generan la mayor masa de recaudación tributaria de la Argentina, se reparten. Y luego otros impuestos, por ejemplo, los internos. Habrán escuchado hablar de algunos medios famosos, por ejemplo, el impuesto al champán, en general tienen que ver con impuestos internos en determinadas cadenas de valor. También se reparten el 100% y hay algunos otros más. Entonces, hay algunos impuestos que se reparten. Esa masa luego se distribuye entre las provincias con determinados porcentajes, un porcentaje asignado a cada provincia desde la década de los 80. Esos porcentajes no se tocan desde ese momento, excepto alguna que otra intervención como el famoso fondo del conurbano para lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires, que se estableció, de hecho, en la década de los 90, durante el gobierno de Menem, ese fondo del conurbano. Ahora vamos a avanzar sobre qué es lo que significa este reparto. Más o menos, el 42,34% va al Tesoro y el 56,66% va a las provincias y el 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional de los ATN que maneja el Ministerio del Interior. Esta es un poco la cuestión para entender. Así funciona la coparticipación. Avancemos. Si no entendemos eso, después es difícil entender qué significa esta discusión. Por otro lado, hay una realidad económica que deberíamos contemplar. Hay provincias que de esos fondos que se les da, que ya repito, el 56,66% de los fondos van a las provincias, los necesitan más y hay otras que los necesitan menos. ¿Por qué? Porque el resto lo financian con recursos propios. Las provincias también tienen capacidad de cobrar impuestos. El más conocido es el impuesto a los ingresos brutos. También está el inmobiliario urbano, también está el inmobiliario rural. Bueno, está el automotor. Son impuestos que tienen cabeza en el orden subnacional. Ahora, si ustedes se fijan, acá tengo todas las provincias de la Argentina. Estos son los recursos de coparticipación sobre el total de recursos provinciales al año 2019. Es decir, cuánto pesan los ingresos que se le da a cada distrito sobre el total de ingresos que ese distrito tiene. Es decir, que se le da por la coparticipación que mencioné antes. En Ciudad de Buenos Aires, los recursos de coparticipación son solamente el 27% de lo que maneja en total como recursos Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que hay otro 70% que lo puede conseguir por otro lado, por recaudación propia. Y está muy bien que así sea. Lo que eso significa es que no tiene una dependencia tan fuerte de la coparticipación. No sé, me paro en la mitad de la tabla. Tucumán, el 72% de los recursos que tiene Tucumán como provincia son de la coparticipación. Me vengo más acá, San Luis, el 79%. Me vengo acá, Chaco, 87%. En castellano, ¿qué quiero decir? Que si vos tocás la coparticipación de estas provincias que estás viendo con las barras más altas, les afectás un montón su financiación provincial. Si tocas la coparticipación de los que están más acá, digo, el caso de Cava es justo el que está con menos dependencia de la coparticipación, así dan los números. Bueno, no le modificás tanto su ocasión, porque la verdad es que no tiene la dependencia que tienen otras provincias, por ejemplo, el norte del país, de los recursos que se reparten. Bien, avancemos con otra cuestión. Vamos a la historia de esto. La Ciudad de Buenos Aires recibe, previamente a todo lo que viene ocurriendo en 2016, 1,4% de la masa coparticipable. Es decir, de todos los recursos que se destinan a las provincias, el porcentaje que le toca a Cava es 1,4%. En 2016, Macri, por decreto, lo sube a 3,75. Y acá empieza el problema, y esta es la parte que no hay que olvidarse. Este número es grande respecto de lo que le hubiera correspondido, porque el principal argumento es que había un traspaso de funciones de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires. El principal argumento es, este 3,75 es mucho más de lo que debería recibir por financiar esas nuevas funciones. Luego hay un pacto fiscal con gobernadores, en donde lo liman un poquito el porcentaje, pasa de 3,75 a 3,5, pero sigue siendo un número bastante más grande que lo que Cava necesita. El número es que se le dan 86 mil millones de pesos más de lo que necesitaría. El Frente de Todos en 2020, presidente Alberto Fernández, hace un cálculo y dice, y este es el segundo punto importante de la columna, hace un cálculo y dice, a ver, a Cava se le dio un traspaso de funciones en materia de seguridad. ¿Cuánta más plata tiene que gastar para sostener eso? Más o menos un punto más. Es decir, del total de la masa coparticipable, un punto más es lo que le corresponde. Da, en realidad, 0,98 más de 1,40, que es lo que tenía, a 2,32. Bueno, ese es el número. Es un número que tiene una explicación. Los demás números no tienen una explicación. El 3,75 no tiene una explicación. Avancemos con la última placa y con esto cerramos. ¿Qué hace la Corte? ¿La Corte se dedica a zanjar esto en términos de una cuestión de fondo? Bueno, en principio no le corresponde, pero supongamos, si se dedicó a hacer eso, no, no se dedicó a hacer eso. No determinó cuánto efectivamente le corresponde a Cava, sino que agarró un valor que es 2,95, que, ojo, no le da la razón a Macri, porque no dice que el 3,75 de Macri estaba bien, sino, paradójicamente, esta Corte Suprema que le ha dado mucha razón a cuestiones planteadas por Cambiemos, no le reconoce a Cambiemos que el 3,75 corresponda, tampoco reconoce el 2,32, que tenía una justificación, hace una especie de pararse en el medio y dice 2,95. Lo más grave de esto es que es la Corte la que interviene definiendo temas que debería definir la política. Pero lo cierto es, y con esto terminamos, lo que le corresponde a Ciudad de Buenos Aires debiera ser exactamente el cálculo de lo que gasta adicionalmente por sostener la seguridad. Ni un peso más ni un peso menos. Todo lo que pierde Nación por dárselo a la Ciudad de Buenos Aires es plata que deja de dársela al resto de las provincias para distintas transferencias que hacen a sostener cuestiones de índole federal. Nos vemos el próximo jueves.